En un final de auténtico infarto, el Sufuki Manresa se hace fuerte en casa, ganando por 73 a 70 a un siempre poderoso caja laboral. El duelo comenzó con una particular guerra en la zona, protagonizada por Rafinha y Splitter. Primero el brasileño marca su territorio con dos mates, y después Rafinha amenaza a los interiores basconistas con este tapón. ¡Por ahí no Teletovic! El Sufuki Manresa quería colocarse por delante en el electrónico, y si no, mirad cómo se la juega Alex Llorca, pero su tiro no subió al electrónico. En el tercer acto, Sergik Ladir explotó, y fue entonces cuando el Sufuki Manresa cogió las primeras ventajas en el marcador. Menudo partidazo el del ucraniano, con 24 puntos y 5 triples para él. Gracias a las genialidades del mago manresano, los locales afrontaban el último cuarto con el marcador de cara, 56 a 44. Y de mago a mago, los 24 puntos de valoración que firmó Thiago Splitter volvían a colocar al caja laboral de Ñero en el choque. Y esta canasta de Inglis los ponía uno abajo en los últimos instantes. Con pocos segundos en el marcador, Pau Rivas se la jugó, pero el triple no entró y el caja laboral se quedó sin opciones y dejó en bandeja la quinta victoria de la temporada al Sufuki Manresa.